Esta semana hemos conocido las versiones diésel e híbridas enchufables del nuevo Kia Sportage. El icono de la firma coreana y que completa una amplia gama que también cuenta con versiones gasolina e híbrida. En tan solo cuatro años Cupra se ha hecho un hueco en el difícil mercado del automóvil. Ahora nos cuenta sus planes de futuro. Nuestro equipo de probadores se han puesto al volante del Opel Grandland, un SUV que destaca por su amplitud y polivalencia. Analizamos el caso de la estafa en los vehículos de ocasión y lo estudiamos en profundidad.